No necesariamente es el primero o dos de febrero, no hay diferencia con los hemisferios. ¿De qué estoy hablando? De un momento en el año muy importante que ya venimos celebrando desde el Año Nuevo Chino, que se llama Involk para lo que es la Rueda del Año Celta, y voy a dar un ritual, así que quédate hasta el final. Bienvenidos, mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a esta festividad que se pone en el calendario oficial. Bueno, este año se pone en el calendario oficial del 1 al 2 de febrero, y de lo que estamos hablando es de una festividad que se celebraba en esta época, la misma época del Año Nuevo Chino. ¿Qué época es esta? Bueno, estamos en la mitad del camino, entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, todo referido al hemisferio norte. El solsticio de invierno, la noche más oscura, el equinoccio de primavera, el renacer. El solsticio de invierno, se quema, se consume, nos quedamos sin nada, yule, se espera, es el corazón del hombre que alimenta el universo, se cuelgan los frutos en el árbol, el famoso árbol de Navidad, y Eostara, que es el ritual, digamos, el equinoccio de primavera, donde la virgen es desvirgada por el macho cabrío, y empieza a latir la vida. ¿Qué se celebra acá? Que la vida está latiendo aunque yo no la vea. En Eostara se manifiesta, y ahora sé que está empezando, y no la veo. Por eso es la fiesta de la luz. La luz del sol empieza cada vez a manifestarse más, y entonces yo sé que está produciéndose el milagro de la vida que se manifestará en el equinoccio. Estoy en mitad del camino. Bien, se coloca esto en el calendario actual, por una cuestión de organización social. Antiguamente se celebraban durante 15 días. De hecho, el año nuevo chino, que se celebra y se circunscribe en lo que es la luna nueva de Acuario, en realidad todo experto te dice, no, ahí empieza un camino, pero son como 15 días que se van manifestando y demás, y estamos en esa época. Los celtas es lo mismo, los romanos, ¿sí? Que ahora después vamos a ver con respecto al carnaval, que también hay un concepto, porque el carnaval está ligado a este momento donde digo, ok, se va a manifestar, y no sé qué, está invisible ante mis ojos, pero sé que es el milagro de la vida, y sé que si yo sobrevivía a este momento, significa que voy a poder, digamos, sobrevivir, digamos, ahora viene el momento que me relajo, porque lo que antiguamente había que sobrevivir era el invierno, donde no había alimentos. Lo hice bien, entonces, que se reproduzca la próxima vez. Como hoy no estamos tan en contacto de necesitar esto, digamos, nos vamos a quedar sin alimento, pero, digamos, no estamos tan atentos o no entendemos, ¿no? Por qué tanta importancia y que se circunscribía tanto a estar conectados con la Tierra. Hoy en día somos independientes de la Tierra porque es lo que nosotros generamos. Somos independientes de la luz solar. Digamos, vos no estás pendiente que anochezca porque ahí se te acaba la actividad del día porque no vas a tener más luz. Prendes la luz, hay electricidad, ya está. Ese cambio fue icónico en la humanidad. Nos desprendemos de necesitar de lo que nos rodea, del sol, y ya va a venir de la Tierra y los alimentos. Entonces, nos parece lejano, no entendemos el porqué de estas festividades. Ahora, no estamos reverenciando a que venga el alimento a la Tierra de frutos. Lo que estamos es reverenciando que, como es el proceso en la Tierra, pasa a nosotros. Y lo estamos haciendo en el circuito mayor, para decirlo de alguna manera, en el ciclo mayor que es el solar. La fiesta del año celta tiene ocho momentos. Entonces, en este momento estamos entre dos celebraciones y lo que estamos sintiendo es ese cambio de energía, ¿no? El invierno ya no es tan invierno, no es tan crudo. Empieza a subir la temperatura. Antes de seguir, ¿qué pasa con el tema del hemisferio sur? Te invito a que hagas así con el dedo, no te cuesta nada, es gratis, no duele, te culo que no duele cuando lo reaccionas, y a suscribirte. El propósito del canal es mostrarte las cosas con otro punto de vista, que no te quedes con, esto es así, el meme es así, hago esto, sino que empieces a ver en profundidad el porqué se llevó a esto, en qué influye en vos y tu perspectiva del mundo cambie, y lo puedas aplicar para todo tu conocimiento. Entonces, las mancias ancestrales no son para desdeñar. Las ciencias modernas no es que no tengan razón, son las ciencias maravillosas. El tema es si lo estoy utilizando correctamente en mí. Bienvenida, bienvenida a la tribu. Entonces, estamos en la época, estamos en la etapa. ¿Qué pasa con el hemisferio sur? El hemisferio sur sería el unatzad, que es la celebración del dios Luke, que hacían ritos cuando esta fecha en el hemisferio norte sería el primero de agosto, día de la pachamaba de la tierra, día de la celebración de la cosecha, todos los frutos que dio la tierra. Se hacían rituales funerarios en conmemoración a la madre adoptiva del dios, que muele preparando la tierra para la agricultura. Digo, ahí es el cierre, el final, coseché, ya celebré, ya disfruté. Ahora empiezo a resguardar porque sé que va a venir el equinoccio de otoño y luego el invierno. Desde esa perspectiva, es posterior al solsticio de verano y empieza a cambiar la energía y empieza a hacer frío para lo que es el primero de agosto en el hemisferio norte. Esa es la celebración que sentimos en el hemisferio sur, porque el verano ya no es tan intenso, empiezan a cambiar las temperaturas, empieza otro ciclo. ¿Qué es lo que nos recuerda a nosotros, que no estamos tan ligados a la tierra y que el alimento no estemos preocupados porque va a haber, pasa al súper, digamos, ahí tenemos que volver a reconectar con la tierra? Yo no creo que sea tan así. Es una opinión sumamente personal. Creo que lo que tenemos que aprender a adaptarlo a las necesidades actuales. El ser humano, a través de su inteligencia, el manejo del lógico racional, por ahora el mercurial, a través de la ciencia, ha logrado independizarse o no depender más de los procesos naturales. Ahora, esos procesos están emulando, como es arriba hacia abajo, como es adentro hacia afuera, por segundo principio hermético, procesos que tienen que ver con nosotros. Entonces, de alguna forma, traer en estos procesos aquello que nosotros sentimos que estamos reproduciendo en nuestras decisiones y en nuestras acciones diarias. Así como sucede en el periplo de la tierra alrededor del sol durante el año, sucede y tenemos estos momentos, estas estaciones en cada momento de nuestra vida, que es lo que voy a enseñar en la clase sobre la rueda celta, y demás en ovejas negras. Mi comunidad escuela. Así como sucede en la tierra, en la humanidad, sucede en cada uno en las decisiones. Y poder identificar en qué momento del proceso estoy, lo que hace es, este es el momento, esta es la noche oscura de la creatividad, como vamos a hacer en el círculo mágico de la luna llena. Ok, el momento de la noche oscura. Genial. ¿Y en qué me repercute? ¿En qué voy a entender y no voy a estar exitista? Todo tiene que salir bien. Siempre tiene que estar ahí arriba. Yo siempre digo, alta vibración. ¿Por qué alta vibración? No sabes en qué frecuencia. Estar en la frecuencia adecuada es lo que hay que pedir. Entonces, ok, en este momento me siento pésimo. ¡Ay, qué mierda! No, no, no. Este es el momento. ¿En qué proceso estoy? Identifico en el macro qué vengo haciendo, qué empecé, qué es esto. Bueno, esto es para cambiar. Me tiene que molestar porque va a cambiar. Entonces, no me quedo envuelto en el victimismo. Sé que es parte de un proceso mayor. Si yo lo entiendo desde la Tierra, desde el universo, desde la humanidad, y lo aplico en mí, relajo. Porque sé que es parte del proceso. Entonces, no es frialdad. Es entendimiento superior, uraniano, intuitivo. Por eso el entrenamiento para la intuición que voy a dar porque ese es lo que me brinda la visión del águila, la visión desde arriba. con respecto al hemisferio sur, si bien es cierto, como dije recién, que estamos en otro contacto, en otro momento, o en otra sensación con respecto a las estaciones del año, si yo lo circunscribo a un proceso personal, me tengo que independizar del clima que estoy viviendo. Y si además todo el mundo celebró Navidad, que es Yule, y que es el momento de cuelgo los frutos del árbol, la esperanza, van a ser la luz, y demás, que lo toma el cristianismo y lo redefine con el nacimiento de Jesús, los romanos hablaban de Mitra, ya te lo conté en aquella época, lo que hago ahora es seguir esa misma sintonía, aunque no esté en sintonía con la Tierra, no importa, porque ahora estoy en sintonía no con la Tierra, no con el Sol, sino con el Sol y la Tierra interno, mi cuerpo y mi corazón y en mis procesos, y en entenderlos en mí y no entenderlos afuera. Entonces, conectemos con la Tierra, es maravilloso porque lo voy a hacer desde respeto, pero el respeto donde yo soy el ser consciente que está manejando los recursos, no que los recursos me manejan a mí. Y entonces lo voy a respetar, pero desde un lugar más maduro, era de acuario. Así que, celebrar Involk es para todos y es celebrar este momento donde me preparo a recibir la luz, me preparo a hacer que sé que la Tierra está generando ese milagro de la vida. Tengo la esperanza, como dije en Año Nuevo Chino, es el momento de esperanza, sé que va a venir. Por eso se encendían los fuegos en los hogares, tenían esta concepción donde, sí, ahí viene, claro, tiene que ver con el color blanco, el manto verde de Brigitte, que es la gran fiesta de la luz, se colocaban en los hogares la cruz, sí, que tenía que ver con la cruz verde de las celebraciones, recordemos que viene San Valentín, también, que tiene que ver con esta exactación del corazón, que tiene que ver con esta capacidad de encender y que teníamos, bueno, que tenemos los seres humanos de enamorarnos de la vida, sí, y tiene que ver con esta cuestión de ellos colocaban diciendo me uno y sé que viene la vida, entonces, vamos a hacer este ritual, yo voy a hacer con la comunidad cósmica, por la luna llena en Leo, por Involk, otro, digamos, mucho más profundo, pero a vos te doy este sencillo que vincula los dos conceptos, ¿no? Este espero y me abro a recibir la vida y el opuesto que se celebra en agosto que es cierro y cosecho, no tiene esto que ver, hay como un proceso. ¿Vas a tomar una velita blanca en lo posible las que son alargadas? Un vasito de agua, una copa, tiene que ser atractivo y vas a encender la vela, nosotros hacemos un saludo, todo, bueno, eso lo explico en la cósmica, y la vas a apagar en el vaso de agua. Una vez que se apagó, escribís en la vela, puede ser tu nombre para atraer la luz a tu vida, querés pedir un deseo, podés pedir un deseo, nosotros estamos trabajando desde otro lugar la intención, estamos cambiando en este despertar espiritual para no estar dependientes, el deseo es como que dependo, pero bueno, eso es lo que enseña en el despertar espiritual la comunidad cósmica, a transmutar esto, si no se me cumple el deseo, listo, hay la desesperación, porque eso es una baja frecuencia de la que tendría que ser. Una vez que haces eso, cuando se seque la vela, que lo vas a ver vos, según tus condiciones del lugar donde estás, lo vas a tener que percibir, vas a tener que generar la intuición, por eso también hago el entrenamiento de la intuición ahora, y en los vínculos y en las relaciones, por eso le puse en el amor para encender el amor propio, porque está la luna llena en Leo, cuando esté seca la enciendo y la dejo consumir. Y tenés tu celebración de Involk. ¿Te gustó? ¿Te lo prometí? Te lo di. Y te espero en la comunidad cósmica para poder realmente darle otra envergadura a todo esto y además el entrenamiento para la intuición porque es la fuente de saber y de conocimiento que se va a venir. El lógico mental no se desdeña, no es que va a ser reemplazado, eso es falaz y estúpido, se va a nutrir y ampliar gracias a la intuición. Nos seguimos viendo, gracias por prestarme atención y estar allí, besito y no a la bolsa. y no a la bolsa. y no a la bolsa. y no a la bolsa.